Vengan, vengan, siéntense, el cuento va a empezar Vengan, vengan, siéntense, el cuento va a empezar Vengan, vengan todos, el cuento va a empezar Escuchen bien, mis amigos, el cuento va a empezar No hablen y escuchen bien, el cuento va a empezar El cuento va a empezar Vengan y buscas tus pollitos, ¿dónde están? ¿Los pollitos están adentro de la casa? No ¿Los pollitos están afuera de la casa? No Vengan, vengan, siéntense, el cuento va a empezar Vengan, vengan